Quiero comenzar el video de hoy dándole todo mi apoyo a mi gente de Colombia por la situación difícil que están viviendo. Muchas gracias a todos mis lecleros colombianos por tenerme al tanto de la situación. De verdad que es muy penoso, sobre todo para mí, viniendo de un sistema donde de toda la vida nos han tratado así. Y de verdad que lo que ustedes están viviendo es inaceptable. Viola los derechos humanos, el derecho a poder uno expresarse libremente, la libre expresión de verdad que es horrible. No tengo palabras de verdad porque lo que estoy viendo es muy triste. Pero solo les pido primero que se cuiden muchísimo, cuídense su vida, pero aún así no dejen de luchar por lo que ustedes creen. Estamos contigo Colombia y así comenzamos el video de hoy. Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos de regreso con la chisma. Mi amor, ¿cuánto ha pasado desde que me fui? Ya grabé la tina, ya estoy de vuelta, ya descansé creo lo más que pude. Todavía me siento un poco así como que pudiera coger la cama un par de días más, pero no. Hay que producir. Ustedes han estado pidiendo muchos temas, ya los tenemos listos. Así que entonces sin más preámbulo vamos a comenzar con el video de hoy. No se vayan. Y bueno, resulta que el Spoilers que sí llegó a ser lo que hizo Pac a la Piraña con aquel pequeño anuncio que diera donde ganó los 425 euros, pues sí resultó ser cierto, porque sí se estaba refiriendo a la fecha en la que oficialmente el programa, los que están produciendo Drag Race España en la primera temporada, pues sí van a revelar el caso oficial en esta oportunidad. Y así fue el día 25 de abril, pues tuvimos ahí el lanzamiento oficial del cast, el cual luego vamos a estar revisando a fondo. Pero ahora también ha salido la noticia de que ya hay fecha de estreno. Esta gente han trabajado bien rápido, marica. Esa edición va a quedar probablemente peor que la de Netherland, porque lo han hecho a millón. Pero bueno, sí, ya hay fecha. Con una foto de Supreme the Law se sabe ya que el 30 de mayo es el día escogido para lanzar el primer episodio de esta primera temporada. Como siempre, ustedes saben que nada nos sorprende del mundo de Drag Race. Va a volver a chocar una temporada con otra. Yo personalmente hubiera esperado que se acabara Australia y luego lanzaba España, pero no. Acaba de empezar Australia y entonces va a chocar ahora con España, porque van a compartir más o menos un poco de tiempo al aire juntos. De todas formas, el 30 comienza esta gran aventura, con la cual estamos súper emocionadísimos. No, si hablando ya que estaba en ese temita de Australia, pues se ha levantado mucha polémica porque resulta que la vieja fraqueadora está saliendo en hombre, no se está dragueando. Mucha gente dijo que Raven no pudo ir o que ta-pa-ta-ti-pa-ta-ta. Señores, Raven seguro que sí fue. Señores, aunque Raven no haya ido allá, cualquiera perrona más buenísima con el maquillaje le hubiera podido hacer la cara a la vieja. La vieja no se está produciendo porque no le sale del toto. Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que nos está transicionando a una etapa en la que va a llegar un momento en el que así es ya como lo vamos a ver. Se sabe de hace tiempo, a RuPaul ya le molesta maquillarse, ya le molesta vestirse. Todos sabemos que graba los programas con una pijama en la parte de abajo que solo sale full vestida para sus cinco segundos de runway. Ya la vieja está harta, es una mujer que pasa los 60 años, ya es millonaria. O sea, ya le vale madre, ya le vale verga. Entonces esto es como que una pequeña transición. Ella dijo, se los voy a meter primero en un programa que está empezando, que quizás no vea tanta gente y así poco a poco hasta que los vaya acostumbrando y así me van a ver ya de por vida. A mí sí me extrañaba porque mientras anunciaban a Australia, yo decía, qué raro que nada más sale Michelle, qué raro que nada más sale el otro chico. ¿Y por qué no hemos visto a la vieja? ¿Dónde está la vieja? Pues ahí tienen la respuesta. La vieja estaba escondida porque no quería que la gente se alterara cuando se dieran cuenta de que iba a ser toda la temporada en Hombre, mi amores. Y ya que estamos en este mundo también, la gente pensaba que era un meme porque sale la noticia de que el World of Wonder va a lanzar y va a presentar, de hecho, en este festival de cine de Tribeca, pues un par de documentales. Uno es del proceso en el que Michelle Visage se quita las tetas y otro es sobre Vivi Sahara Benet. Mucha gente, te lo juro, pensaban que era un meme porque la gente dice, ¿y quién verga quiere ver un documental de Vivi Sahara Benet? ¿Quién quiere ver un documental de Michelle quitándose las tetas? Pero recuerden, señores, que todo cuenta en la vida. Al final, yo creo que para Vivi Sahara Benet, siendo la primera soberana en la historia y quedando pues como la peor de todas, ya que fue la que menos dinero ganó, la que menos posición tuvo, creo que es válido que se le siga dando estas oportunidades para que nunca quede olvidada. Por la parte de Michelle, hay muchas mujeres allá afuera que eso pudiera ayudar, ya que muchas mujeres planean en el día a día de su vida hacerse implantes, ponerse tetas, pero ¿dónde dejamos a ese grupo que más bien se las quieren quitar? Unas porque ya se cansaron del implante, otras porque pueden traerles problemas de salud, condiciones, o sea, creo que también es válido que se hable del tema, pero sí, no son memes, son documentales reales que deben salir en cualquier momento. Al parecer, Simón estuvo callada mientras pudo y nunca opinó a favor ni en contra con toda esta situación de los escándalos que hubo durante la transmisión de la temporada 13 con Helio de las dos T's, pero ahora que ella es reina, tiene corona cetro y el dinero asegurado en su bolsillo, ella pues sí haya confirmado que sí fue muy errático y como que pasivo-agresivo con microagresiones, el comportamiento que tuvo Helio con dos T's en la grabación del programa. En el statement, esto es lo que Simón dijo, su forma de pensar, sus palabras y sus microagresiones conducen a lo que sucedió el verano pasado con George Floyd. O sea que literal Simón está comparando el comportamiento de Helio con lo que prácticamente a nivel social conllevara al asesinato de este hombre afroamericano que como ustedes saben tanto intensificó el movimiento del Black Lives Matter el año pasado con el asesinato de este hombre por parte de la fuerza policial norteamericana. Simón ahora es como que le vale verga, no se ha callado más y ya está apuntando con todo. Y en este mismo tema, como que entrando en el tema de ya lo que es el racismo y la inclusividad, pues como quizás muchos de ustedes sepan, se ha anunciado que en la décima temporada de American Horror Story, Ryan Murphy ha invitado a Chad Michael para hacer una pequeña aparición. Chad, de hecho, se convierte en la segunda competidora de RuPaul's Drag Race en trabajar directo con Ryan Murphy. La primera fue Trissi Mattel, que en los créditos del último episodio de la temporada de Roanoke, pues hizo una aparición. Shea Coulee se ha pronunciado de que ella está muy agradecida de que uno de sus shows favoritos refiriéndose a American Horror Story incluya a Drag Queens, pero que sería bueno que hubiera inclusividad y que también se le diera la oportunidad a Drag Queens de color, a afroamericanas. Y la verdad, a mí se me hace de que está muy bien. Hay que luchar por inclusividad, hay que luchar porque todas las personas, no importa cómo luzcan o como sean, tienen derecho a un trabajo de este tipo, a darse más ventana. Pero también hay que entender como que a veces las cosas tienen que pasar cuando tocan en su momento, no que uno las apresure o que ya por todo uno exija. No porque ahora yo soy gorda, ahora yo voy a querer estar porque soy gorda, metida en todos los proyectos habido y por haber. ¿Me entienden lo que les quiero decir? El punto es de que Shea Coulee no puede venir a estar pidiendo, al menos hasta el momento, inclusividad en un lugar donde nunca ha faltado. Porque si hay algo que ha habido desde el día cero en American Horror Story, ha sido inclusividad. Y no solo en esta serie, sino en todos los proyectos de Ryan Murphy. Este hombre como director en todo lo que ha hecho, créanme que ha sido probablemente uno de los cineastas de los creadores más inclusivos que ha contado la historia de la humanidad. Por ejemplo, en Glee, que había de todo y en años bien complicados. Y ya Ryan Murphy mostraba gays, lesbianas, afroamericanos, gordos, personas discapacitadas. Él nunca se ha limitado. Y con American Horror Story sucede lo mismo. Ha habido, señores, literal, de todo. Pero todo tiene que ser poco a poco. Son 10 temporadas. Ya no hace mucho apareció Tracy. Ahora hay una segunda aparición de una drag queen que sería la de Shawn Michaels. Solo esperen un poco. Shea Coulee, espera un poco. ¿Quién quita que en la 11, en la 12, en la 13 temporada entonces pueda salir una drag queen de color? Pero tú no puedes acusar el show de falta de inclusividad porque eso es lo que ha sobrado en las creaciones y en la carrera de Ryan Murphy. Específicamente en American Horror Story donde no me voy a detener porque ustedes si son fans de la serie y la han visto saben que literal en estos 10 años de serie ha habido de todo en mayúscula. Y encima de eso, no es que digamos que han pasado ya 10, 15, 20 drag queens por el show. Esta va a ser la segunda vez que sucede. Solo dos lo han hecho. Tracy y Shawn Michaels. So no te corresponde venir a acusar o venir a pedir inclusividad cuando no es que han salido 10 drag queens blancas y hasta ahora no ha salido ni una sola morena. Mami, cálmate un poquito. Esta es la segunda que va a salir. Es decir, espera, quizás a lo mejor muy pronto o en otro proyecto Ryan Murphy ponga a alguien de tu comunidad. Pero las cosas tienen que ser cuando van a pasar. Tú no las puedes apresurar o exigirlas porque no es tu lugar. Y What of Wonder ha abierto ya oficialmente el cast para este nuevo reality que se va a grabar de drag queens que tienen la habilidad, que tienen el talento, que tienen el poder del canto y ya se hizo pues la convocatoria. Es un casting internacional que pueden aplicar las drag queens de alrededor de todo el mundo y ya créanme que hay muchas personas emocionadas. Así que ya saben, si tú cantas, no importa en el país que te encuentres, aplica para esta nueva competencia, esta nueva vertiente. Que recuerden que el resultado final, lo que se pueda producir, lo que cree esta compañía, esta casa productora y saque al mercado, pues va a ser exclusivo para los servicios de streaming de el Paramount+. Así que a aplicar, no importa donde se encuentren, creo que va a ser como una especie de The Switch, más o menos en esas mismas bases de que hagan drag, pero al mismo tiempo canten en vivo con su propia voz. Así que a hermanas que tengo que cantan, como por ejemplo Sunel Molina, compañera mía de Drag Latina, mami, aplica que este es tu momento, que tienes tremenda perra voz. Y ahora sí nos vamos ya con el plato fuerte. Y bueno, ustedes dirán, estás un poco ya tarde montándote en el tren, pero no, mi amor, porque esto sigue todavía en llama. ¿Qué es lo que pasó en días anteriores que yo me perdí, que ya se pueda considerar un poco viejo? Y fue el ataque de Tamisha en contra de Monet. Pero ojo, estén atentos a la información que voy a dar, porque hay cosas más recientes. En el primer ataque, como ustedes recordarán, pues Tamisha va live y entonces ella se pone a hablar del descontento que tenía, porque en este show que ustedes saben que por año, que es como una especie de podcast, hacen voz de drag queen y Monet change, pues es como que voz de drag queen no necesariamente la atacaba a ella siempre. Decía cosas buenas, decía cosas malas, pero no estaba tan ensañada en Tamisha. Pero sin embargo, Tamisha no siente lo mismo con Monet. Ella cree que Monet no ha hecho otra cosa que hundirla cada vez más en el lodo semana a semana con los looks que ella utilizó en esta nueva temporada de RuPaul's Drag Race que recién terminó hace unos días atrás. Tamisha dice que Monet no ha tenido nunca una cosa buena que decir sobre ella, que siempre la vive atacando por la forma en que se viste, cómo luce, cómo se maquilla, cómo se hace todo. Es como que todo de ella le molesta. Yo estuve revisando el contenido y es verdad que Monet se ha sido muy intensa con Tamisha. Ahora, ¿acaso Monet ha mentido? Yo diría que no, ya que para mi gusto muy personal, yo respeto el de todo mundo, Tamisha trajo una historia muy fuerte al programa. Creo de que tuvo como que esa conexión con el público, pero eso no quita de que quizás ella estaba como que un poco desactualizada en cómo podía verse bien, espectacular en televisión. Es como que las cosas estaban lindas, pero no sé si estarían como que a la altura de RuPaul's Drag Race y entonces es verdad que bueno, yo considero, igual que Monet, que quizás las opciones de Tamisha no fueron digamos las más llamativas, las más atractivas. Pero ahora, ¿en qué sí estoy con Tamisha? ¿Que acaso es Monet Change la más indicada para arrastrar por el fango, por el lodo, por el barro de esa forma a Tamisha? No, porque Monet en las dos temporadas que hizo, tanto All Stars como la original que grabó, también fue un perro asco. Y yo creo que de asco a asco tiene que haber un respeto, porque las dos están casi que en el mismo nivel de suciedad. Y todavía tú dices, bueno, quizás a lo mejor quien la arrastró fue Bob de Drag Queen, que por lo menos tuvo un poquito mejor propuesta. Uno se calla, pero es como que Monet no puede atacar de esa manera a Tamisha cuando ella también dio pena ajena en su temporada, sobre todo en la primera, porque en All Stars se superó un poco, pero igual si tú me preguntas, seguía siendo una cochina. Pero bueno, el tema es que Monet es como que queda de conejillo de indias en este ataque de Tamisha, porque Tamisha lo dice. Yo he recibido este tipo de comentario de varias, no solo de Monet, pero es a ella la que voy a utilizar como ejemplo. Recuerden, para los que han estado al tanto de este chisme, que eso fue exactamente lo que ella dijo, de que no ha sido solo Monet, que muchas la han arrastrado a ella por el piso, pero que ella iba a utilizar a Monet como ejemplo. Y le dijo hasta culo, le dijo que respetara a los mayores, de que cuando ella ni siquiera había nacido y ella estaba en un escenario encaramada haciendo de todo, que son 30 años de carrera, que es una puerca, que ella tampoco se sabe vestir. Le dio con todo, mami, pero con todo. Eso ha causado mucha controversia. Obviamente, como ella dijo en el live, ella había bloqueado a Monet, pero bueno, como ustedes saben, en Twitter, la gente es como que no dejó morir el asunto, al punto que Bob the Drag Queen, que estaba calladita, después sale en defensa de Monet. Ella dijo de que no importa lo que pase, la Monet es su hermana, es su mejor amigo en el planeta, en el mundo mundial. Y ella dijo que va a defender a Monet hasta el último respiro, hasta el último aliento, como casi queriendo decir, o sea, Bob the Drag Queen, como que, ok, Tamisha, lo siento, mami, pero hello, adiós contigo, y yo voy hasta las últimas con Monet. Y esto trae a mucha gente brava, porque la gente siente como que Bob the Drag Queen no está en posición, al menos públicamente, de demostrar en qué bando se pone, ya que ella, como una reina del programa, debiera ser un poco más neutral. Es como que la gente dice, todavía queda de una competidora X, no pasa nada, pero tú, siendo una de las reinas, es como que se ve feo, que tú digas que tú vas con Monet hasta el fin del mundo, defendiéndola sin importar a quién te tengas que llevar por el camino, en este caso, a Tamisha. Y así, esta preocupación, la expresaron muchas artistas, indirectamente, Bianca lo hizo con su humor negro, pero lo dejó resaltar, Joey Jay fue más directa, a lo que Bob the Drag Queen les respondió, porque al parecer no le gustó para nada, y así han estado las cosas, pero todo no queda ahí. Resulta de que Tamisha también ha aprovechado la oportunidad para decirle que está trabajando con su equipo de abogados, con un equipo legal, porque al parecer es como que detrás de cámaras, a ella se le está intentando callar, es como que están intentando suprimir su voz, que ella no pueda expresarse, cumpliendo el contrato libremente, como quiere, no sé si ustedes saben, de que alguien le hackeó su cuenta, donde ella vendía su mercancía, al punto que estuvo días perdiendo mucho dinero, porque no tenía acceso a su cuenta, para la mercancía que sus fans querían comprar, también le bajaron su canal de YouTube, el cual ella tenía por hace muchísimo tiempo, le pusieron un copyright, como ustedes saben, básicamente en el canal de Tamisha, lo que había más que nada, era muchos de sus números musicales, en páginas, en presentaciones, en eventos en los que ella ha estado asistiendo, en estos 30 años de carrera, por supuesto, todas las canciones, puede que sí tengan una restricción, por derechos de autor, pero hasta el día de ayer, como quien dice, ese canal siempre había sido así, habían videos de años, y nunca había pasado nada, qué casualidad que ahora, que Tamisha, de cierta manera, como que ataca directamente el programa, es cuando entonces le ponen la restricción, le bloquean el canal, le atacan su cuenta, le hackean el merch, es como que yo creo que si hay una fuerza grande, conspirando, para callarla, para desaparecerla, porque sí, a mí me han puesto restricciones por derechos de autor, pero a mí nunca me han llegado a cancelar, a cerrar o a vetar mi canal, si me dicen, mira, estás incumpliendo los derechos de autor, no puedes utilizar esa música, pero no pasa nada, simplemente que todas las ganancias, de este video, lo que este video genere, va a ir a dar, a la persona, que tienes tú la música, que estás utilizando en tu video, o sea, que el video va a poderse ver, todos lo van a poder disfrutar, pero centavo que haga, es centavo que va a ir a dar, a la persona que tiene registrada, la canción, y eso es lo que se supone, de que a ella le deba de haber pasado, pero no que literal, le cerraran señores, le tumbaron su canal, y entonces aquí, se ve venir, que obviamente, es que hay gente fuerte detrás, y obviamente, pues todos piensan, y es lo que temen, que si esto sea, pues manipulaciones, de todo lo que es la producción, de RuPaul's Drag Race, así como también, el que le hackeó su cuenta, porque qué casualidad, que todas, las que acaban fajadas con el programa, eventualmente, le hackean la cuenta, ya sean el merch, o ya sea el Instagram, o hasta el Twitter, es como que acaso, World of Wonder, tiene contratado, un hacker, para que destruya, a las putas que se rebelen, en contra del show, ella siempre dijo, de que ella quisiera, volver a All Stars, y tal, pero ahora ya ha llegado, a un punto, en el que ni siquiera aquí, tiene esperanzas de volver, es como que ella, ahora sí, ya quiere cortar de raíz, toda relación, con ellos, Candy después, se metió al problema, porque en un en vivo, que hizo de estos shows, que ella está participando, también volvió a hablar, mal de Tamisha, Tamisha regresó en vivo, volvió también, a discutir acerca de Candy, y ella la verdad, que dice que al final del día, ella, le tiene respeto a Candy, porque es una hermana, porque es una vestida, porque es una drag queen, porque es una más como ella, pero que al mismo tiempo, ella no respeta, ni nunca va a respetar, la participación de Candy, en el programa, porque siente, que todo estuvo vendido, que todo estuvo montado, que todo fue bajo guión, que desde el día cero, se sabía, quién iba a ser el top 4, y cómo iban a hacerlas, llegar hasta allí, como que ella no cree, de que haya sido real, una cosa, de que se dio, porque así estaba escrito, o sea, en la vida, y no por un guión, de un pendejo productor, de que Candy, llegara hasta la gran final, de la temporada, ella pues también dice, que está trabajando, con todos sus abogados, porque al parecer, siguen los problemas, no dijo nombres, pero sí dijo, de que hay personas grandes, que le están exigiendo, que no siga hablando, que se calle, de cosas que no puede decir, de cosas que sí puede decir, y es lo que ella dice, no me da la gana, no me voy a callar, yo voy a seguir hablando, porque yo estoy cumpliendo, mi contrato, yo sé muy bien, las cosas que yo no puedo mencionar, las cosas que yo no puedo decir, pero eso no significa, de que yo tampoco, puedo estar ahora muda, como que me hubieran cortado, la lengua, yo voy a seguir hablando, todo lo que me sea permitido, hasta que mi contrato termine, y creo que de ahí viene, la razón, por la que ella ha contratado, a este equipo de abogados, para ella poder estar, como que pisando tierra segura, tierra firme, de que ella puede irse a live, abrir la boca, despotricar de todo, pero aún así, sin meterse en problemas, igual, yo creo que, algo que empezó tan pequeño, se ha ido haciendo, poco a poco, tan grande, al punto que, es como que, ya Tamisha, ella misma, abrió, cavó, preparó, su propia tumba, ella misma, tú sabes, con el cincel, estuvo ahí, preparando el ataúd, se lo hizo en la madera, que más le gustó, le dio lijo, le dio brillo, le pasó barnil, porque te lo juro, que, es como que ella misma, se ha ido entrando, cada vez más, y más, y más, y más, en la mierda, y quizás, no en el momento, más adecuado, a los años, mucha gente ha explotado, ok, es tu vida, pero tú debieras estar, disfrutando, tu año, tu temporada, es verdad, te pueden haber hecho, mil cosas, o pueden que no, te hayan hecho, mil cosas, pero el punto es, que quizás, saliste demasiado temprano, explotaste demasiado rápido, y al final del día, eso, también quizás, pase por el background, que ella tiene, siendo una, pageant queen, señores, el mundo del pageant, no tiene que ver nada, con el mundo del reality show, si tú te metes a un reality show, tú no puedes, entrar, exigiendo, esperando, o queriendo justicia, porque no la, no la va a ver, por eso es un reality show, no es como en el, mira, es que hasta en el pageant, roban, en el pageant, siempre dicen, no es quien ganó, sino a quien se lo van a dar, obvio, no es tan a la cara, como en un reality, pero en el reality, es totalmente diferente, entonces, ella quizás, esto es lo que no entiende, que la televisión no funciona igual, que a un concurso, de un bar local, o aunque sea un título nacional, no es lo mismo, entonces, ella tenía que haber entrado, al programa, con el objetivo, de pasársela bien, de tener una buena oportunidad, pero no de estar pensando, de que iban a hacer las cosas color de rosa, porque eso no existe, es telerealidad, quieren bronca, discusión, drama, personas que vendan, que atrapen a un público, y hagan que no se paren de la silla, mientras están transmitiendo el episodio, ni siquiera, pero ir al baño a orinar, si me entienden, y es lo que ella le está faltando, parte también, de todo este escándalo, que se ha armado, es porque ella tiene, el plan de hacer su propio show, que se llama, The Tamisha Iman Show, el cual no va a estar por YouTube, ni va a estar por Twitch, ni por ninguno de estos, mecanismos, de ninguna de estas plataformas, redes sociales, ella al parecer, lo va a hacer por una plataforma paga, entonces va a ser una cosa, por suscripción, en la que tú vas a tener que pagar, por ver cada show individual, o puedes hacer una membresía, que me parece, ella dijo, de unos 25 dólares al mes, ahí el plan que ella tiene, es no solo hacer ella números musicales, sino también buquear, llevar chicas, la idea que ella tiene, básicamente, es que cada chica, que ha sido tratada con injusticia, por el show, a su entender, cada chica que ha tenido beef, cada chica que ha tenido problema, cada chica que ha tenido drama, cada chica que ha sido, puesta a la sombra, lejos de la luz, de la cámara, de la producción de Drag Race, es lo que ella quiere, darles una ventana, darles una oportunidad, o sea que básicamente, The Tamisha Iman Show, va a ser, una plataforma, para la gente, que no ha tenido éxito, o que no ha tenido, una gran carrera, o mucha visibilidad, después de haber hecho su temporada, tenemos que estar pendiente, porque todos los días, sale algo, todos los días, inmiscuye alguien, todos los días, hay un desmadre nuevo, y así terminamos, entonces, por hoy, nuestra chisma, espero que les haya gustado, sé que estoy muy tarde, pero sí voy a necesitar, de todos ustedes, que me dejen saber, en los comentarios, qué hacemos, con las cositas, que tenemos pendientes, es muy tarde ya, para hacer la revisión, de la final, de Drag Race, la season 13, o todavía les interesa, déjenme saber, en los comentarios, también quiero, que me dejen saber, si quieren las revisiones, de Australia, así que, ya saben, en la caja de comentarios, déjenme saber, revisiones de Australia, si, no, y en el caso de la final, aún les interesa la revisión, o creen de que ya, fu, ese tren pasó, gracias por pasar, los quiero muchísimo, suscríbanse, que ya estamos llegando, a los 42 mil, lecleritos, activen la campana, de notificaciones, comenten, que siempre te contesto, comparte con todos, regálame un like, o un dislike, igual ayuda, y nos estamos viendo, muy pronto, en un nuevo video, chao,